Flor y Canto presenta De las virtudes y de los vicios De Concepción Cabrera de Armida Quinta familia, pureza Cuatro, candor El candor es una virtud angélica, nace de la pureza, se alimenta de la inocencia y crece y se desarrolla y se fortalece con el sacrificio En María brilló el candor de tal manera que las miradas del Eterno Padre se complacían en aquella criatura salida de sus manos con todas las perfecciones En el candor está la sabiduría, porque en él está la humildad La atmósfera del candor está en la humildad Está muy bien unida a la sencillez y también a la simplicidad y pasa por el mundo desapercibida para el alma que la posee Esta virtud unida al sacrificio Como no puede estar ni existir sino en un alma pura Es la que alcanza más gracias del cielo en favor de otras muchas almas Se conserva en la oscuridad y debajo de la vidriera de la discreción, de la obediencia y del dolor Feliz el alma que lleva consigo tan hermosos compañeros Ella será dichosa eternamente El mundo duerme en el profundo letargo del engaño más lamentable Las almas se pierden, precipitándose a su eterna perdición porque no hay en ella sacrificio La cruz con mi corazón doloroso salvará al mundo Es la llave del paraíso El reinado del dolor es indispensable en el mundo Pues que solamente por este camino lloverán gracias y se salvarán las almas Los enemigos del candor son el amor mundano y la malicia María poseyó el candor en toda su plenitud El escudo del candor, el refugio del mismo, es la Eucaristía ¡Qué hermosa virtud! De las virtudes y de los vicios De Concepción Cabrera de Armida